Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Rocío Flores habla sobre la posible boda de su padre en el programa de Ana Rosa. La colaboradora elogiaba a Antonio David en una publicación en redes sociales durante el Día del Padre y le calificaba como héroe. Ambos celebraron juntos ese día tras la dedicación de las bonitas palabras de Ro. Ro asegura que siempre le ha definido como héroe, y continúa, es la única persona que ha estado ahí desde que nací hasta el día de hoy, nunca me ha soltado la mano. Además, añade sobre la opinión de la gente, aunque no les parezca bien, para mí como padre no tiene un pero. Por otra parte, la colaboradora comenta, una cosa es que yo sea critica hacia mi padre cuando lo tengo que ser y otra cosa muy diferente es que no muestre mi amor hacia él, no es algo nuevo. Lecchio interviene tras las declaraciones de su compañera y le pregunta sobre los rumores de que Marta Riesco pudo pedirle a Antonio David el pack completo, boda e hijos. Rocío se pronuncia al respecto, que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero creo que no es el momento. Por otro lado, la colaboradora vuelve a responder, entre risas de asombro, a la pregunta de Lecchio sobre si se presentaría voluntaria para llevar las arras en el supuesto enlace, esa edad se me ha pasado y no sé si iría. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. Adiós y nos vemos en los próximos videos.